Hola amigos de Miiverse, yo soy Mike y mi hermano Juan Carlos No estamos dentro del reto de Miiverse Pero quisimos enseñar nuestra colección ya que todos las estaban enseñando Así que vamos a verla Gracias por ver el video 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 Bueno, como pudieron ver, este es nuestro Playground Quisimos ver mi hermano y yo cuantos juegos teníamos Cuantas cosas videojuegos podíamos juntar entre los dos Y pues espero que les haya gustado